El diputado del ADC Pablo Lorenzini en conversación con Conexión Informativa de Radio Digital FM salió al paso de los dichos del ministro de Hacienda Rodrigo Valdés quien aseguró que si no existe un acuerdo en la nueva mayoría no tendría sentido la presentación de una reforma al sistema de pensiones Al ministro Valdés se le olvida que esto es el parlamento soy yo el que vota, no él soy yo, incluso más saludado de mis partidos, de mis coaliciones que hicieron cosas profundas como es una reforma previsional somos nosotros los que votamos en la discusión, se hace en el parlamento si antes quiere el consenso, nunca va a haber consenso para nada entonces me parece que el enfoque es absolutamente equivocado ha habido comisión que se han reunido mucho tiempo han planteado algunos temas, algunos están de acuerdo, otros no pero al final lo que decimos son nosotros el proyecto de ley tiene que ingresar ya y aquí tenemos que hacer el debate buscando lo mejor, ¿no es cierto?, para nuestros pensionados pero desde afuera tratar de decir que como no hay consenso nunca va a haber consenso, señor ministro que nos está escuchando no, no, los consensos no se hacen antes si no, no existiría el parlamento por eso, no hagamos elecciones también en la nueva mayoría porque consenso no hay, pues a ver, bajemos los candidatos hay que señalar que el ministro de Hacienda respondió a la pregunta sobre la fecha en que el gobierno podría presentar la iniciativa asegurando que lo primero es llegar a un acuerdo entre los partidos políticos y que aún quedan varias semanas de trabajo